buenas tardes mtv buenos aires con mucho viento de horrible frío viento en el partido de vicente lópez por avenida libertador estamos rumbo a lo que sería victoria san fernando hoy tenemos un ruidito en la rueda de adelante que no sabemos que es una especie de roce vamos a tener que ver más adelante de dónde proviene aprovechar acá para cruzar porque los autos se ve que se han demorado un poquito no hagan esto en sus casas por favor gente se los pido seguimos entonces por avenida libertador esto es altura del centro austuriano más o menos la altura de la que les estoy hablando todo tremendo la altura de que estoy hablando de salida de 10.000 el 81 de 1080 de libertador ahora sí con la provincia de buenos aires me decían que la colectora las dos colectoras de generar más siempre en cuanto me mantenga dentro de las colectoras yo estoy cruzando provincia y es cierto pero bueno ahora sí adentrados en el partido de vicente lópez general roca y avenida libertador un día frío y horrible qué quiere que les diga es lo que hay gente miren lo que es el día muy feíto muy feíto en fin acá nos estaríamos yendo para lo que sería olivos olivos hoy vamos directo no hay mucha entradita a lugares porque tenemos un destino y por otro lado tenemos que cumplir un horario así que allá vamos tranquilo hay mucho tráfico el día es feo es un fin de semana así que nada poco tráfico se pueden pasar hasta los ojos en rojo porque no viene absolutamente nadie las calles están semi desiertas bien miren este edificio y este que está acá estos dos son nuevos también estos dos armatoste que hicieron acá que la verdad es que si alguien estaba en estos edificios de acá y quería tener vista el río hasta hace 10 años tenía una espectacular vista el río pena de 10 años y ahora debe en la cara al vecino de enfrente porque les han dicho todas estas torres han pagado un fangote por vistas al río que ya no tienen o sea lo lamento gente esa mierda de la de la cero planificación urbana que hay en Buenos Aires tanto en provincia como en capital nunca compres un departamento con la vista porque mañana vas a tener un edificio de 23 pisos enfrente y vas a tener la vista del vecino gracias por suscribirse gente mtv buenos aires vital y libertador tinta de oligos tinta presidencial oligos oligos Gracias por ver el video.